En Lowe's, este domingo 18 de julio reloj despertador 9 menos 15 de la tarde Azteca 7 se trata de una pareja originaria de era conocida de un amigo. Mi conocido quería con una muchacha y le llamó para que fuéramos a una fiesta. Entonces ella llegó con otra amiga y era Sae. Fuimos novios después de una fiesta. Ahí le di el primer beso y le dije que si quería ser mi novia, me dijo que sí, Freddy Gutiérrez para ESPNN o sé qué hacer con esta fama porque yo no vendo nada o no tengo nada. Tengo algo para ofrecer. Mis amigos me dicen que nos volvamos influencers o que hagamos algo con esto, pero no sabemos. A lo mejor no hacemos nada y solo queda como una buena anécdota. Freddy Gutiérrez para ESPNN se molestó un poco porque nos mojamos, pero yo como buen aficionado de México quería estar ahí ya. Por eso se veía un poco enojada, pero después se le pasó, más cuando se dio cuenta que ya éramos virales y que todo el tiempo nos estuvieron pasando en la televisión. Freddy Gutiérrez para ESPNN el encanto fue demasiado tanto que ambos incrementaron considerablemente sus seguidores en Instagram, provocando que tuvieron que eliminar la privacidad en sus perfiles. Por si fuera poco, existe un. de la privacidad. de la privacidad. De la privacidad y de la privacidad para ESPNN la privacidad. Gracias por ver el video.